¡Claro que te echo de menos! ¡Claro que me voy muriendo si se te ofreció salir y fue por escapar! ¡Claro que nos hace bien sentir cómo es que el miedo entre los dos puede pasar! ¡Claro que te extrañé! ¡Claro que te extrañé! ¿Qué cartas que me escribiste? Te devuelvo todas tus palabras, sí, para que puedas usarlas de nuevo. ¿De qué vas a servir sin ellas? Tómalas, tómalas. ¿Tienen algunos te amo que seguramente sirven todavía? Entre líneas hallarás también consejos para conquistar un corazón. ¡Claro que te necesito es más! ¡Se me ha olvidado cómo andar sin tu baile! Suelo ver cómo te mueves por si un día te me vas a ver qué hacer. ¡Claro que vacilaré sin ti y en mi mejor intento habré de completar un buen plan para tenerte aquí o alguna frase que te haga titubear. ¿Perdonarás si aluciné cosas extrañas fue que te extrañé? Pebas, ni nada queda a ti sino tu ausencia, tu aroma y el hueco en la costilla izquierda. Si pudiera te daba mi corazón para que lo llevaras contigo, pero es una víscera llena de cartílagos y ¿para qué coño iba a servirte? Además, no me voy a morir porque te vas, peor aún, voy a vivir después de que te hayas ido. Quisiera acompañar con una música tenue y adecuada a tu partida, pero hace mucho tiempo que tus oídos ya no escuchan nada. No era mi intención, lo juro, despedirme. Pero ya que te vas, ya que te me vas, mi mujer de tantas noches, tómate una copa de vino y vamos a brindar. No por lo que fue, eso ya no es. Vamos a brindar con el pecho erguido por lo que será, por ti y por él, por mí y por ella. Porque seamos desdichadamente felices y porque una vez cada cuando nos acordemos el uno del otro y nos dediquemos esa lágrima fugaz. No quería escribir un poema de despedida, pero te vas y has dicho para siempre. Y yo, yo me despido al estilo de los de mi estilo. Llévate también una bufana para el frío y ese libro viejo para el calor. Ah, y llévate tu desnudez, esa que está tirada ahí bajo la sábana y mira que si la dejas no respondo. Y quizá puedas necesitarlo un día más que yo. No pensé que diría cuando te fueras y no quiero pensarlo ahora. Ya ves, yo siempre diciendo lo que pienso y ahora no pienso lo que digo. Y es que así nos pasa a los que vemos que se va a quien tanto amamos y que además se va porque tiene que irse y además dice que es para siempre. Llévate algo para el camino, no te vaya a dar hambre. Toma una manzana, un pan con mel melada, un pedazo de mis labios. No, bueno, no te doy todos los labios porque quiero besar a alguien algún día. No, no a ti, no te preocupes, ahora entiendo que es para siempre. Pon tu maleta en el suelo un momento y deja que suene el reloj para que quede marcada tu partida para siempre. ¿No quieres llevarte la cama, las paredes, las árboles, la regadera, el ropero, el suelo, la alfombra, el radio, el saxofón, la guitarra, la pluma fuente, la puta vela, el pinche cuadro estúpido de la pared de la sala, la pinche sala entera, la foto con esa estúpida sonrisa? Anda, llévate un poco de aquí, que yo me quedo sentadito sin decir nada mientras te llevas mi vida en esa maleta llena de vestidos vacíos. No era mi intención despedirme ni escribirte un poema inservible, pero tú te vas y ¿qué le vamos a hacer? Te vas para siempre. Claro que te echo de menos y me vuelvo loco si no te puedo mirar. Claro que tú me dirás qué hacer y yo no tengo más remedio que aceptar. Claro que algo me inventaré si a fin te cuentas ya no vuelves por aquí. Claro que si te dejé partir fue porque nunca te imaginarías sin mí. Perdonarás si aluciné cosas extrañas fue que te extrañé. Perdonarás si aluciné cosas extrañas fue que no te voy a hacer. Claro que te echo de menos y me siento ajeno en cada paso que no estás.